Pues sana el ritmo de huepa para Camila y las chicas Gwinners Vámonos a la cumbia MPCA para las locas Y su plaquita La banda fantasma bufones Niños Crismen, Scampen Todos, todos, todos a bailar Disco nuevo, nemo nuevo, pues a ser San Juan de las Manzanas, Niños de la Noche, Rey, Meri, Chavito Jota C, Carlos Lico, Alan, el famoso Loquillo Pa' mi ahigada Ceci Chicos leyendo amargo, Sacambar Desapartaron locos Chicos y su tatuaje, mandazos a mi compadre Gabacho, publicidad, Gabo, mis fechos, Carina, Moro, Mar Señor de la Luz, niña Gabi Omar expresión loca, socio Organización arrepentido Al continente americano Con Chino Nazán Que exhalaba Don Agustin Niños Crismen, auténticos del futuro Que destaca la nación, destaca la nación Araceli elegido Ese es Cebollas Y todos los monstruitos Iván, Chunda, los mil, la van a dar dos niveles Juanino, Niños de la Doce, Acambar, publicidad magnífica Manos sonrisas Onda yes, Edgar, Ulises, Alexis Aileen Llegó al club sección 100, activos SD, se ha arrepentido del Rosario Sanita, Luis, Báilenlo Sanita, Luis, Báilenlo Agul, Coneras, Kiss, Evelyn, Chávez, Mix, Electro Boy Arturo Marta, Loco de Sanlíter Lucito Alexis Bayason de Cristal Odo Gachito, Noche de Zambuesana Hizo nuevo tema estreno, Barrio Ebrio Y Abre Bandama, Carnalas Foreo, Niñas, Nendé, Pauli Brother Miranda César, su amor Nash, Aldo Chicos Killer, Don Lucas, El Último de la Noche, Iván Don Lucas, Chunda Arondiz, El Último de la Noche, Iván Don Lucas, 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 Disco Stash, Impresión Loca, Los Chicos César, Mar El Patos, Niña Sin Amor, Maní Dosas Peques, Así baila Antopa Nidalgo Activo Blues Danzang Exalapa Lapa Ha pasado día Renor Barros Azteca A Culgo Níos Crashman Fuerza M, Checo Dulce, Toluca Publicidad Magnífico, Martín Guau Pérez Luzzi Niños sin permiso, famoso Cerón Mi compadre, sonido Partenor De San Felipe del Progreso, el famoso Partenor Saludo especial para él y toda su gente, sus seguidores Boy 53, Miskawala, Wala, Iván, Toluca, Chuna, Los Mil, Habana de alto nivel Morrito, Fandama, Yair